Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. En 29 de enero, que el Señor llene tu día y tu vida de alegría, de paz y de sana esperanza. Escuchemos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor En estos días hemos ido poco a poco descubriendo las exigencias de creer en Jesús y de seguirlo. No es una simple simpatía, sino que crea nuevas relaciones. Hace nacer una nueva familia y cambia las actitudes de quienes viven cerca de él. Es un riesgo seguir a Jesús. Si en días pasados encontrábamos expresiones duras de algunos parientes respecto a Jesús, Hoy parecería que Jesús actúa con frialdad de sentimientos e indiferencia hacia sus parientes. Pero no se puede interpretar así la respuesta de Jesús y menos considerarla como desprecio hacia su madre y sus parientes. Todo lo contrario, las palabras de Jesús tienen otra intención muy distinta. Manifiestan las exigencias que lleva consigo la llamada, A través de la cual se va constituyendo la nueva y verdadera familia de Jesús. Se trata en consecuencia de una exhortación a los allí sentados y a través de ellos a la comunidad cristiana de todos los tiempos. La escucha atenta de su palabra y el cumplimiento de la voluntad de Dios serán los rasgos que caractericen siempre al auténtico discípulo. Jesús tiene una misión importante que cumplir basada en la voluntad del Padre y es la misma misión de sus discípulos. El amor del Padre crea esta nueva familia. Entonces la familia que parecía cerrarse a los pequeños círculos de la sangre se abre mucho más. También hoy nosotros podemos ser parte de esa familia. Y haciendo la voluntad del Padre, abrir los lazos que nos unen a todos los hombres y formar esa nueva familia de Dios. ¿Qué estamos haciendo para formar esta nueva familia? Porque podría ser que nosotros, considerándonos cercanos y como de la familia de Jesús, lo sigamos tratando como si se tratara de un loco que no puede entrar en nuestros esquemas. El Evangelio que Jesús nos viene a ofrecer abre horizontes mucho más amplios que los de la sangre, más universales pero muy exigentes. Que nosotros no nos escudemos en haber sido bautizados, sino que nos comportemos como verdaderos hermanos que cumplen la voluntad del Padre. Escucha la palabra del Señor, ponla en tu corazón y haz la vida. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.